Tan solo el clamor se escucha de la ruda montonera En que el caudillo es bandera en la franticida lucha Muchas lágrimas y sangre corrió por cernos y llanos Y allá cuentan los paisanos que al son de samba triunfaron Santiagoños que pelearon allá en los campos chiojanos Forman montoneros en Cozuevargas Los manda Varela firme en batalla Contra los santiagueños con gran denuedo van a pelear Yadomano el tabuada alta su espada se ve brillar Atacó Varela con gran pujanza Tocando a degüello, a sable y lanza Y oyen los alaridos en el estruendo de la carga Y ya pierden terreno los santiagueños de Tabuada Cuentan de los santiagueños que al verse ya derrotados Su jefe mandó tocar la samba para animarlos Y cuando vibrar oyeron la música de sus pagos Volvieron cara venciendo al ejército contrario Bravos santiagueños Vijo Tabuada Venceron la muerte Vuelvan las caras Vuelvan las caras Y en el entrevero Se oyó esta samba Llevando en sus notas Ríos al alma Y el triunfo consiguieron los santiagueños Y este cantar Para eterna memoria Samba de Vargas siempre será Gilberto Cantor del Alba Guitarrero y quemador Don Cobramido Carpero Gritando sueños se fue tu voz Don Cobramido Carpero Gritando sueños se fue tu voz El cielo de los cuesteros Esa tarde oscureció Porque Pialando una estrella Vino la noche y se lo llevó Porque Pialando una estrella Vino la noche y se lo llevó Nadie la topa la muerte Nadie la topa señor Solo la pena del pueblo Nunca se olvida de su cantor Gilberto Cantor del Alba Gritando sueños se fue tu voz Quisiera volver a verte Para el tiempo para el tiempo de la flor Alucinado en la coca Quemando en coplas tu corazón Alucinado en la coca Quemando en coplas tu corazón El fuego de tu guitarra Sigue vivo en mi canción Solo se lleva el olvido A quien no ha sabido sembrar amor Solo se lleva el olvido A quien no ha sabido sembrar amor Nadie la topa la muerte Nadie la topa señor Solo la pena del pueblo Nunca se olvida de su cantor Gilberto Cantor del Alba Gritando sueños se fue tu voz Yo soy vaso de vino Cantor trasnochador Donde se ven sinceros Mis trapos en el sol Una canción perdida detrás de la ilusión Hoy corre por mis venas La música serena Y solo a mi me apena La nostalgia de su amor Y para mis recuerdos La veo en cada flor Tejiendo siempre sueños Cuando yo era su dueño Y entre los dos no había Ni una simple condición Hoy sé que es una espina Que quedó en mi corazón Yo soy el que amanece Al lado del amor Y engorda los bolsillos Y engorda los bolsillos Con luces y emoción Y trae de vuelta a casa La rosa del perdón Ella era solo mía Ella era solo mía Hoy es mi fantasía Quien sabe que alcancía Ahora guarda su pasión Y para mis recuerdos La veo en cada flor Tejiendo siempre sueños Cuando yo era su dueño Y entre los dos no había Ni una simple condición Hoy sé que es una espina Que quedó en mi corazón Guardo en mi pecho Promesas de amor Palomita sin dueño El arenal no ha de calmar La sed que hay en tu vuelo El arenal no ha de calmar La sed que hay en tu vuelo Desde hace tiempo anda dentro de mí Una pena encarnada Yo cada vez la quiero más Abro ojito de mi alma Yo cada vez la quiero más Abro ojito de mi alma Que suerte que tendré Para querer así Yo solo aquí y más allá Ella estará solita Ha de llorar Chantos de amor Pobre mi palomita Tu pañuelito mojado quedó Ni el otoño lo seco Ni el otoño lo secas Sé comprender que eres mujer Cada vez que te alejas Sé comprender que eres mujer Cada vez que te alejas Cuando en las noches Cuando en las noches me quiero acercar A tu alma en algún trago Con mi alazán Suelo llegar Al boliche del pago Con mi alazán Suelo llegar Al boliche del pago Que suerte que tendré Para querer así Yo solo aquí y más allá Ella estará solita Ha de llorar Chantos de amor Pobre mi palomita Yo te vi pasar Y te imaginé Dulce flor azul Tus manos tomé Mío es tu querer Y tus besos también Luego la ilusión Nos atrapó a los dos Hicimos el amor Tu felicidad Mi felicidad Aumentó la pasión Pero llegó De solo estar el amanecer Quédate en mí No volveré a amar así Ya no podré Nunca jamás estar Sin tu voz Quédate en mí No me hagas morir de amor Los cuerpos que se ven Son perlas de coral Hagamos el amor La luna y el sol Suspiros que buscan Tu ser y mi ser Pero llegó De solo estar el amanecer Quédate en mí No volveré a amar así Ya no podré Nunca jamás estar Sin tu voz Quédate en mí No me hagas morir de amor Quédate en mí No me hagas morir de amor Aventrito Carnavaleando me voy pa' Saltapena penando amor En el camino se queda triste y solo mi corazón En el camino se queda triste y solo mi corazón Te estoy queriendo, te estoy besando, ¿quién me podrá entender? De mañanita te quiero mucho y pelo al atardecer De mañanita te quiero mucho y pelo al atardecer Un navalero bajo del cerro solo pa' verte llorar Cajo de albahaca sobre tu oreja cuando me lo darás Cajo de albahaca sobre tu oreja cuando me lo darás ¡Aventrín! Vamos Donosa, vengo a buscarte, quiero carnavalear En las escuelas te cantas alta y ellas te hacen llorar En las escuelas te cantas alta y ellas te hacen llorar Lento un pañuelo recuelo al cielo y se callan tus pies Para el camino, para el camino me llevo un vino y otro pa' más después Cajo de albahaca sobre tu oreja cuando me lo darás Cajo de albahaca sobre tu oreja cuando me lo darás Te miré a los ojos, mi cuerpo se estremecía Recorrí tus labios, tu fuego y tus alegrías Te quise alcanzar, mi sueño desvanecía Entregado por mi sueño, clamé por vos dolido y triste Empapado en mis nostalgias te vi nacer de mis ansias No te vayas nunca, sin ti de angustia me muero El cariño vi en tu rostro, en tu boca la esperanza Con el sol de tu mirada brillará siempre mi alma Si despierto niña, el fuego se apagará Al cerrar mis ojos fue fin para mis desvelos Vino tu figura, vino tu figura entre caricias y besos Loco de ilusión, pinté de amor a mis versos Entregado por mi sueño, clamé por vos dolido y triste Empapado en mis nostalgias te vi nacer de mis ansias No te vayas nunca, sin ti de angustia me muero El cariño vi en tu rostro, en tu boca la esperanza Con el sol de tu mirada brillará siempre mi alma Si despierto niña, el fuego se apagará Mi canto no tiene dueño, es de todos el cantar Cuando la copla es del pueblo, nadie la puede parar Mi suerte es haber nacido, donde no hay corazón Ni quien defienda a los niños, ni a un viejo trabajador Me dicen el piquetero, los subversivos de Dios Mis manos al vicio las miro, tan alejados del pan El que llegaba a los hijos, por el camino cabal Me llaman el piquetero, los que no saben amar La patria es patria si vivo, si no es un desierto sin fin Soy osa la greda mía, sobre la tumba de mi país La hoguera viene de lejos, leña que pone el patrón La historia de los abuelos, para en mi viejo colchón Me dicen el piquetero, los que me hicieron carbón Esta pueblada señores, es igual que el sarampión Pica que piquen los hombres, eso que llaman valor Sin nombre soy piquetero, chisporroteando señor La patria es patria si vivo, si no es un desierto sin fin Soy osa la greda mía, sobre la tumba de mi país Soy osa la greda mía, sobre la tumba de mi país Llenos de flores estaba el día, y de alegría tu corazón Eran tus quince primaverales, llenos de ilusión Ay niña hermosa que guapa eres, murmuran todos al suspirar Tan cristalina es tu belleza, agüita tu mirar Toda tu alma está blanca, como tus quince primaveral Se abre la flor en tu día, también la vida de par en par Por el sendero de oro, tus quince años buscarán miel Florecerán las auroras, esperanzadas, dulce vergel Ay niña hermosa que guapa eres, murmuran todos al suspirar Tan cristalina es tu belleza, agüita tu mirar Toda tu alma está blanca, como tus quince primaveral Se abre la flor en tu día, también la vida de par en par Por el sendero de oro, tus quince años buscarán miel Florecerán las auroras, esperanzadas, dulce vergel La, 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 la Cuando el cantor deja tu voz temblando en la serenata Sobre la reja se oyen las quejas de su canción Sobre la reja sube la queja del probador Al despertar una ilusión la niña lleva en los ojos Y arden de antojo sus labios rojos ebrios de amor Y arden de antojo sus labios rojos por el cantor Y es que andando de serenata la luna baja que al nabalear Y enamorada en los pañuelos se quedará Y desvelados duendes carperos la acompañará Cuando el amor sale a cantar la copla se hace más bella Y un encendido hollar de estrellas queda el cantor Y bajo un claro cielo de estrellas va la canción En el jardín del corazón la niña despunta un beso Tragante y dulce como su sueño lleno de sol Y con empeño para su dueño lo guarda el flor Y es que andando de serenata la luna baja que al nabalear Y enamorada en los pañuelos se quedará Y desvelados duendes carperos la acompañará